Hola a todos, mi nombre es Alejandra Carrasco y soy CEO de Guagua Laptop de Lima, Perú. Estoy sumamente agradecida con toda la ayuda que hemos recibido en la semana de aceleración de Mentor Day. Pudimos conocer emprendedores, organizaciones y también mentores los cuales están haciendo crecer nuestra startup. Además, somos parte del programa de mentoría, el cual nos ayuda a que un experto nos guíe en todo nuestro proceso de seguir emprendiendo. Muchas gracias, Mentor Day.